Hola y bienvenido a mi canal Perú, el Ministerio de Cultura se manifestó tras los comentarios realizados en la transmisión de ayer de los exitosos del humor, donde Fernando Armas imita a la atleta peruana Gladys Tejeda, quédate en este video que te contaré todos los detalles. A través de un comunicado, la entidad del Estado rechazó la imitación del atleta, asegurando que se hicieron bromas respecto al lugar de origen de Tejeda, así como de su forma de hablar y su condición de pobreza. El comunicado del Ministerio de Cultura dice lo siguiente. El Ministerio de Cultura de Perú expresa su categórico rechazo a las expresiones de carácter discriminatorio vertidas en contra de la medallista peruana Gladys Tejeda durante el programa Los exitosos del humor de Radio Exitosa emitido el 31 de julio. Se lee en la parte del comunicado del Ministerio de Cultura.